Ollantumala, según la información que manejamos, Antaura ha sido traído para hacer tratado de cálculos renales y dosis de columna que viene sufriendo. Fuertemente resguardado, llegó hasta este enesocomio militar, donde es el saldo respectivo de chequeos médicos. Mientras tanto, acá los exteriores sincapizantes ecnocaceristas protestan al gritar. Ellos exigen su libertad inmediata, considerando a su líder un preso político. Según la última información que nos acaban de dar, Antaura Humana ya ha salido y se dirige hacia el hospital, se dirige hacia el de Piedra Burgas, donde será recluido nuevamente. O sea, ha sido tratado aproximadamente una hora acá en el hospital militar. Mientras tanto, simpatizantes siguen arendando acá en los exteriores del hospital militar. Nosotros conversamos con su vocero, Saúl Ramos, ¿no? Quien nos va a dar información sobre cuál es el motivo de que exigen su libertad inmediata. Si podemos escuchar al vocero, Saúl Ramos. Cuéntame, ¿cuál es el motivo de lo que están ustedes pidiendo para la libertad de Antaura? Bueno, como ustedes ya saben, es una situación netamente política la actuar de Antaura Humana. Dentro del Código Penal Civil no se puede procesar aún por insurgencia, ¿no? Porque es un derecho del ciudadano. Entonces, hasta ahora no encuentran la pena que pueda, de repente, seguir manteniendo a Antaura Humana dentro de la cárcel, porque se ha jurado con el espíritu de la Constitución de 79 cuál fue siempre el espíritu de Antaura Humana dentro de las insurgencias que se realizó en toda esta coyuntura política, ¿no? De todos estos años que hemos venido trabajando. Entonces, lo que solicitamos es que, de acuerdo a ley, Antaura Humana debe estar en la calle, de acuerdo a la ley. No tiene que estar esperando alguna decisión de alguna organización del Estado, cuando es que, por ley, por justicia, ya él debe obtener su libertad inmediata. Él está sentenciado. ¿Qué medida le acataría a él? Pero a él lo sentencian, ¿por qué? ¿No? Entonces, es delito común, ¿no? No es un delito, como por ejemplo, de lesa humanidad como tiene Fujimori, ¿no? Antaura Humana es un delito común, no se le ha comprobado que él mató, no se comprobó que él mandó a matar, incluso no se sabe hasta ahora por qué el Poder Judicial escondió el resultado de las pruebas balísticas de los policías muertos, ¿no? Porque se supone que cuando había un enfrentamiento, los tiros tenían que entrar de adelante para atrás. Sin embargo, todos los tiros que reciben los policías es de atrás para adelante, y de arriba hacia abajo. ¿Cuál sería la modalidad, digamos, para que Antaura pueda obtener su libertad? Ya que hay una sentencia, alguna amnistía o otra modalidad, ¿cuál sería? Bueno, de acuerdo a lo que manifestó su abogada y el doctor Isaac Humala, la doctora Montero, es que en realidad, pues, no, por una ley, por una ley, por una actuar netamente judicial, ¿no? No porque, por un actuar delincuencial, ¿no? Entonces, eso es que abraza que Antaura ya deba salir del penal, no tiene, no le encuentran delito, no hay...